Hola que tal amigos, yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. La ciudad de Las Vegas recibió a la diva del pop Britney Spears. Un día después de su cumpleaños número 32, la cantante paró el tráfico en el Planet Hollywood Resort, el cual será su casa en la ciudad del pecado durante dos años, ya que estará presentando a partir del 27 de diciembre su nuevo show. Los fanáticos se la esperaron en la alfombra roja a la que Britney llegó en un carro convertible mientras bailarines hacían coreografías al ritmo de los éxitos del artista. Va a ser un super show realmente diferente a todo lo que hayan visto. Y la agrupación venezolana Mermelada Bunch nos presentó su nuevo éxito, Gaby Patiño conversó con ellos y nos cuentan. Hola, hola, ¿qué tal amigos de toda Venezuela? Estamos con Mermelada Bunch. De Maracaibo para el mundo con Tela de Dico, su nuevo disco, bienvenidos amigos. Es un tema de esos que lo que provoca es, cuando uno lo escucha, lo que provoca es agarrar la cava, ponerse los chorcitos, la cholita, el traje baño, las mujeres, y salir a rumbear a la playa, a divertirse, a vivir la vida que es una sola. De la de Dico, va dedicado al que cante enamorado, o al despechado que cree que el mundo se ha acabado. Tipo, cuéntame de la filmación del video, fueron para Choroni, la pasaron muy mal. Bueno, la pasamos malísimo, sobre todo por la compañía. Nos fuimos al malecón, empezamos a tocar en la noche sin avisarle a nadie, y la gente se fue acercando, tocamos ahí, la gente brincó, gozó, llegaron los tambores, hicimos de todo. Mira pa'l cielo, asoma por la bencha, grítale al mundo lo que a ti te dé la gana, cero egoísmo y nada de mala cara, que canta mi canción, de la de Dico. ¿Cuál es el secreto de Mermelada para mantenerse con los integrantes originales de toda la vida? Bueno, Mermelada es una familia, y tenemos ya casi 15 años, que cumplimos este año el 16 de abril, y trabajando, haciendo música para la gente, haciendo música para divertir. ¡Te la dedico! Cambiamos de tema porque el fallecido actor Paul Walker y su amigo salvadoreño no participaban en una carrera clandestina de autos cuando chocaron. Así lo aseguraron las autoridades de California que investigan el terrible accidente. Según ellos, ningún testigo ha declarado haber visto otro vehículo compitiendo, y pasó al menos un minuto antes de que el auto se incendiara. Y así llegamos al final, yo soy Federica Guzmán, y los invito como siempre a la emisión estelar de Estrenos y Estrellas.